Muy bien, esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y pasando a otras noticias, tenemos un enlace en vivo y en directo con uno de nuestros reporteros. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, pero... ¡Manulo! ¿Qué haces en televisión? Así como lo escuchan, amables televidentes, estamos a punto de presenciar una boda canina. Síganme. Bueno, la boda acaba de terminar, pero de todas formas vamos a tener las declaraciones en exclusiva de los flamantes esposos. Por favor. Hola, buenas. Podemos hacer algunas preguntitas a los flamantes esposos. Vamos a comenzar con la novia. ¿Cómo se siente en estos momentos? Bueno, parece que está tan emocionada que no puede emitir ladridos. Vamos a preguntarle al esposo cómo se siente. A ver, señor, ¿cómo es que se siente? Ay, ay, sí. Bueno, bueno. Bueno, esperemos de todo corazón que este matrimonio canino dure para siempre. Con la cámara de Luis Miguel... Luis Miguel Asecas. Informo para ustedes, Manolo López. Adelante, estudios. Mi hijo, Madan. Mi hijo está en la televisión. Lo veo y no lo creo. Sí, ayer perdió su trabajo y hoy consiguió otro. No hay nada que hacer. Mi hijo tiene talento y, aparte, mucha suerte. Hola, madre. Hola, hijo. Vengo un poco místico porque estuve rezando allá abajo. Lo vi desde aquí. Sí, pero hasta ahora no sé muy bien qué es lo que ha pasado. ¿Tú sabes? No sé. Los González son una familia muy extraña. Sí, sí. Sacaron la foto de esa chica a pasear como si fuera el becerro de oro de los hebreos. No, pero no se cansan de hacer cosas raras, ¿no? Sí. Uy, y Francesca Maldini, ¿qué me dice? ¿Qué pasó? Salió a insultar a todo el mundo. Para mí que esa señora no está muy bien de la cabeza. Bueno, pero en ese caso se entiende, pobrecita, después de todo lo que ha pasado. Ah, bueno. Sí. Y como broche de oro, Teresita, ¿no? ¿Qué tiene? Te aborda, tú le das alas. ¿Cómo te gusta ver telenovelas donde no hay? Yo no le he dado alas, mamá. Y además ella no entiende uno como respuesta. Es así. Bueno, está bien. Te abraza, te exprime, te saca el fú. No, por favor. Y uno que es trapito algunas veces quiere... No, mentira, madre. Mentira, no, mentira. Ya basta de hablar de eso. Sí. Te vi en televisión. Sí, bueno. Qué lindo. ¿Viste el matrimonio canino? Sí. Sí, bueno. Se puede decir que fue un comienzo hasta las patas. No, a mí me gustó. ¿Sí? Sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, bueno, es el tipo de comisiones que se le da a uno cuando empieza. Pero supongo que me van a dar cosas mejores, ¿no? Pero, por supuesto, seguramente te van a dar un programa por la noche a las 11 de entrevista. Espera, estoy bien. Me encantó verte en televisión. ¿Quién es? ¿A quién le gustó verte en televisión? ¿Ah? ¿Quién te mandó el mensaje? Alguien. ¿Un hombre? ¿Un hombre? No, seguramente una mujer. Porque estás emocionado. ¿Tienes brujo ahora? No. Lo que pasa es que te conozco un poco. Sí. ¿Quién es? ¿Alguien que conozco? Sí, bueno, es alguien que conoces. ¿Ah? ¿Quién? No me digas que... Es Fernanda. Ah, Fernanda. Sí, Fernanda de las Casas. ¿Contenta? Sí, más que contenta. Sí, mira, acabo de empezar y ya tengo dos fans. Sí, es una chica tan linda. Aparte, qué bueno que te mande un mensaje, ¿no? Dándote aliento para salir adelante. Adelante, sí. Sí. ¿No le vas a contestar el mensaje? ¿Tengo que hacerlo? Pero claro, amor. Es una forma de empezar la relación. Ella ha dado el primer paso. Sí, ahora le devuelvo el mensaje, pero necesito inspirarme. Ya regresa, mamá. Ay, gracias, gracias, gracias. Se está cumpliendo todo lo que pido. Que se olvide de la innombrable, por favor. ¿No me vas a hablar? Ya, me excedí, pues. Lo que pasa es que no me hicieras caso, me dio bronca. Entonces, ya, perdón. ¿Siempre llevas un martirio en tu cartera? No, se me había acabado el Paralaysa. No, mentira, es un chiste. No, estaba arreglándole escenografía y me olvidé del martirio en la cartera. Perdón, perdón. Me excedí, no debí reventar tu celular. Perdón. No sé, pues, lo de Carlos nos tiene así como, ¿no? Sí, es cierto. Ya fue suficiente. Además, ahora estoy completamente incomunicado. No, bueno, pero tu chip todavía sirve. ¿Ah, sí? Vamos de una vez a cambiar el teléfono. ¿Y qué digo? No sé, pues, que lo pisó un elefante. Furioso y desbocado. No, no te excedas. Tengo el martirio en la cartera. Cuidadito. Sí, sí, sí. Uy. ¿Qué es, Carlos? Eh, no te emociones, es para mí. ¿Dónde está Raúl, Viviana? No me cateste el teléfono. No pasa nada. Raúl está acá conmigo. ¿Qué quieres? Saludos, chico. Ponle, ponle. Saludos, chico. Saludos, de mi parte. Uy. ¿Qué pasó? Pásame con Raúl. Quiero un consejo de hombre a hombre. Dale loco esto. Sí, dame, yo le voy a poner. No, ¡ay, ay, ay! Está manejando. Pero... No estás irresponsable. Pero me está pidiendo un consejo porque va a salir con la chica ahora en la noche. Concéntrate en el manejo. Díctame, yo escribo. Ah, muy bien. Así me gusta, mi amor. ¿Y a ver qué podemos trabajar en el equipo? No abuses. Sí, está bien, está bien. Dicta. Bueno, querido Carlos. Ok. Dale con todo a esa chica y... Yo no le voy a poner dale con todo de que eres un cavernícola. ¿Qué te pasa? Por favor, necesita distraerse. Si esa chica realmente tiene sentimientos por Carlos, ¿qué hacemos? Entonces la van a dejar tirada, la van a usar y la van a dejar tirada en una esquina. ¿Qué te pasa? No, se pone así. Carlos, el destino te está dando una nueva oportunidad para el amor. Yo jamás leería una cosa así. Pon lo que le he dicho, por favor. No. ¿Qué? Destino, amor. ¿Qué te pasa? La chica va a estar en Praga solo una noche. ¡Ay! Como en la película. ¡Qué película! ¿Qué película? Sí, caminen toda la noche. Hablen cosas intrascendentes. Tal vez, tal vez en 10 años se vuelven a encontrar. ¿Pero cómo le dices una cosa así? Por Dios, Ivana, dame. ¡Ay! ¡Te vas a chocar! ¿Me puedes dar, por favor? ¡No! Dios. Caramba, tú maneja. Pronto voy a tener mi teléfono. Vamos a buscarlo. 10 años, caminen toda la noche. Viviana, pásame con Raúl. Ahí está, pues. Ahí está, dame. Ahora me voy a estacionar y me voy a saber de teléfono. Sí, estacionate, como gente normal. ¿Ya ves que quiere hablar conmigo? Necesita mis consejos, no los tuyos. Necesitas tu teléfono también. De hombre a hombre. De tu teléfono de hombre. ¿Cómo no voy a ir a buscar mi teléfono? Ya, sí, pues. Pero tu teléfono es bien de macho. ¿Sí, pues? De tu teléfono es bien de macho.